Hola a todos, bienvenidos a este específico en el PAP, hoy estamos los más cercanos, un pelín petit comité y también es un poquito especial porque hoy no traemos a ningún ponente en específico, sino que al ser un coloquio vamos a hablar un poquito de cómo creemos que ha evolucionado un poco el esteticismo, se está avanzando, se está retrocediendo, también habría que hablar si realmente el concepto de avanzar o retroceder se puede aplicar a todo el esteticismo o a temas un poquito más específicos entre el esteticismo. Y nada, pues bienvenidos, aquí estamos, tenemos algunos temas que podemos ir sacando, al ser un coloquio que la gente hable, comente, se le va a pasar el micro, se puede ir discutiendo y nada, vamos a empezar antes de nada con un pequeño vídeo de nuestra compañera Inma, que lo tenemos aquí y nada, un segundo. Hola, soy Inma León, soy uno de los miembros de ARP, Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico que organizan habitualmente este Escépticos en el PAP de Madrid. Hoy no estoy en España, pero no quería dejar de participar en este debate que seguro que es interesantísimo. ARP lleva 35 años intentando poner un poquito de racionalidad, de sensatez, de espíritu crítico y científico en esta sociedad y seguro que muchos de vosotros también lo intentáis en vuestro entorno. Os habréis dado cuenta de que hay bulos, hay pseudoterapias, hay teorías de la conspiración que existían hace unos años y han desaparecido, otros que son cíclicos y vuelven. Esto va mucho por modas y ahora mismo podemos decir que hay cosas que ya no se ven. Yo, por ejemplo, soy periodista y os puedo decir que hace no muchos años en los telediarios se veía a fabricantes de homeopatía hablando a los que se les daba voz igual que a los científicos o, por ejemplo, a alguna persona de la Liga para la Libertad de Vacunación que decía que las vacunas producían daño cerebral. Esto la verdad es que actualmente no lo vemos. Yo creo que con la pandemia de COVID los periodistas hemos dado mucho la voz a los científicos y somos bastante más serios y nos preocupa mucho más eso. Pero también tengo que decir que nosotros, los periodistas de los medios tradicionales, prensa, radio, televisión, no llegamos ya a muchas capas de la sociedad, sobre todo gente joven que se informa por TikTok, por Instagram, por YouTube, que se informa por WhatsApp, vídeos que le llegan. Gente que se graba como yo me estoy grabando ahora y cuelgan vídeos y eso llega a cualquier parte. Cierto que hay equipos de verificación desde maldita.es o neutral a ARTV verifica que intentan poner un poquito de coto, desmentir bulos, pero yo no sé hasta qué punto llega a donde tendrían que llegar. ARP sí que tiene la satisfacción de haber visto en este tiempo de existencia cosas como, por ejemplo, que el gobierno por fin se haya dado cuenta de algo que decíamos desde hace tiempo, que es que las pseudo terapias, por ejemplo, son un peligro y haya empezado a regular. Hay cátedras de homeopatía que había universidades que han desaparecido, pero esos son logros que nos alegran y, sin embargo, hay cosas en las que parece que vamos hacia atrás. Hace poco ha habido un congreso de terraplanistas en Barcelona. Bueno, ahora sois vosotros los que tenéis que decir cómo veis las cosas en vuestro entorno. Vale, si queréis, como nos ha oído muy bien, luego en el vídeo lo pondremos, lo añadiremos. Ha tocado algunos temas. Ha comentado, por ejemplo, que tenemos en pro de ese aparente movimiento la aparición de medios de verificación de desinformación, el plan Comprueba, por ejemplo, que atacaba las pseudo terapias principalmente, el tema de que se hayan desmantelado en universidades que es cursos de homeopatía, pero por contra, pues también estamos viendo el auge o el regreso de cosas como la semana pasada a un congreso de terraplanismo, que esto ya parecía un poco superado y mira, aquí están todavía. O, en fin, que parece que esos medios verificadores tampoco siempre llegan a todo el mundo, con lo cual no está muy segura de hasta dónde es el límite de que esto funcione. Y bueno, lo deja como un punto de salida para empezar el coloquio, ¿no? Así que no sé si alguien quiere... Antes hemos hecho un podcast, que os recomiendo que le echéis un ojo, porque ha sido bastante interesante, han salido muchos temas interesantes que seguramente ahora retomaremos, pero no sé si alguien quiere empezar abriendo fuego con algo. Bueno, antes de empezar con Logosdo, tengo un mensaje, Pati y Silvia. Silvia es una nueva compañera de ARP, me ha dado el chivatazo Andrés, así que bienvenida. Luego tenemos cena, vamos a pasar un poco de vergüenza, no pasa nada, vivimos nosotros también con ello, así que nada más. Respecto a los temas que ha comentado Inma, me resultó bastante interesante sobre los medios como Neutral o Maldita, yo estoy también asociado a Maldita, de cuál es la eficacia real respecto al esfuerzo que se está realizando para poder hacer desmentidos. Sinceramente, pasa un poco la de siempre. La gente que está convencida sobre algún tipo de tema, aunque le proporciones ingentes cantidades de información y le estés desmintiendo cosas de perucullo, se van a seguir quedando con toda la información. Es decir, si ellos consultan un montón de fuentes de información y les demuestras que por lo menos un medio de comunicación que ellos suelen consultar miente sistemáticamente, no le estás teando el resto de los medios y se lo estás poniendo en duda. Ellos van a seguir creyendo que esos otros medios, incluso el medio que le estás demostrando que es un mundo today venido de hechas, sigue teniendo cierta verdad o realidad por detrás. Yo estoy asociado a Maldita y creo que es muy importante el trabajo que realizan, pero sí que es cierto que nos pasa lo de siempre en todos los bulos. Generar un bulo tiene un coste de 1 y desmentirlo puede tener un coste de 100, porque cuando una persona desmiente cualquier cosa termina significando que tienes que buscar información, buscar información en ocasiones no es sencillo. Verificar las fuentes de dichas informaciones tampoco es sencillo, sobre todo cuando estamos hablando de temas un poquito más de cuestiones internacionales, de algún suceso, algún evento que ha pasado en algún otro país, claro, también tienes que ir un poco a esas fuentes. A mí en alguna cosa me han contactado los de Maldita para desmentir chorradas, os puedo asegurar que son auténticas chorradas de, oye, esto es una antena 5G y ves una salida casi de televisión y pone canales y cosas por el estilo y dices, evidentemente no, eso no es una antena 5G, no se parece ni de coña una antena 5G, no se parece absolutamente a nada de tecnología que se haya inventado en los últimos 10 años. Estamos hablando de que alguien ha reventado un televisor y ha sacado ahí un par de cables y una tarjeta y ha tirado para adelante. Y aún así hace falta seguir desmintiendo constantemente estas cosas porque en ocasiones a la gente se le apaga sinceramente un poco el cerebro y cualquier cosa que mínimamente se pueda, a mi entender, que vean que eso les está dando la razón con algún tema, lo van a tomar, vamos, pensamiento crítico se apaga en ese momento y tiran para adelante. Vamos a empezar porque quería empezar siempre, o sea, ya que somos pocos y se puede hacer, respondiendo a la pregunta, ¿vamos para adelante o vamos para atrás en el mundo del escepticismo? Bueno, en boleano, ¿sí o no? Luego ya le dais más tela. Y luego pasas el micro por ahí y vamos haciendo una pequeñita ronda solo para esta pregunta y luego cada cual que elabore. Depende. Creo que en las cosas importantes sí y en muchas gilipolleces no. Es un boleano cuántico este. Yo creo que no, porque al hilo de unos temas que se propusieron, creo que la guerra cultural está afectando. Yo creo que estamos ahí, ahí. Para unas cosas bien, por ejemplo, los medios que ha mencionado Víctor, youtubers, que lo suelen gente joven, que también están ahí y que tienen muchos seguidores dentro de la juventud y eso es bueno, pero además tenemos pues lo que ahora estuve en la otra charla de Emilio, que cada vez es más fácil hacer un bulo y hacer un deepfake y hacer una serie de cosas que nos tienen que mantener en guardia, pero cansa, cansa mucho estar siempre en guardia y eso es lo que hace que vaya un poco para atrás. Yo soy un poco pesimista. Yo creo que el escepticismo ha avanzado mucho, estamos mucho mejor, pero la desinformación ha avanzado mucho más. Cada vez es más fácil y hay herramientas mejores y más baratas para fomentar la desinformación. Entonces, hay mucho trabajo por hacer. Yo, sinceramente, no lo sé. También lo que pienso es que, de la misma forma que tenemos mucho más acceso a la información, también tenemos mucho más acceso a la gente que desinforma. Entonces, somos más conscientes de, digamos, otras vías de pensamiento. Yo me conformo con que mi madre durante la pandemia me enviara vídeos y me dijera, hija, ¿tú qué piensas? Entonces, por lo menos en mi casa va mejor. Bueno, pues es una pregunta, es una gran pregunta y, bueno, no es nada sencilla de responder, sobre todo intentando que la pequeña experiencia individual como ser humano que tengo yo, pues no, al emitir mi opinión, no haga una generalización donde incluya, pues, bueno, que incluya una parte de desinformación. Yo creo que el escepticismo se sigue en la sociedad sin ser muy consciente de lo que realmente significa, igual que el pensamiento crítico. Creo que se habla de ello en muchos sitios, pero que no se termina de saber exactamente lo que es. El escepticismo, muy brevemente, nos invita sobre todo a dudar, a dudar y a intentar corroborar y contrastar la información que nos llega hasta donde cada cual podamos. Y el pensamiento crítico, ligado a esa forma de dudar, pues nos hace precisamente ir un paso más allá de los datos de los datos que recibimos y de la información que recibimos y no dejarnos llevar emocionalmente por mensajes que, a lo mejor, lo que nos están queriendo es dorar la píldora. Y esto, como anteriormente en el pequeño coloquio que hemos tenido, pues se ha transmitido, creo que es algo de lo más constructivo que podemos tener para la sociedad. Entonces, la respuesta, pues tengo que admitir que no puedo responder de una forma taxativa que vamos para atrás, pero bueno, no estamos peor que en el pasado, hay avances y los medios, y lo deseable es que los medios que tenemos hoy en día podamos revertirlos, podamos revertir su uso para ser seres que dudamos un poco más y que analizamos un poco más. Bueno, por lo que a mí me respecta, yo creo que sí que estamos avanzando, que tenemos por lo menos batallas distintas. Yo sobre todo lo que me he estado fijando, que lo comentábamos ayer, era el tema de feminismo, lo que nos toca a nosotras. Antes todo lo que correspondía a las mujeres era mito, era tabú, era lo que te contaba tu abuela, lo que te contaba tu madre, lo que veías en las revistas, que al final eran sensacionalistas, eran periodistas dando información que no sabían absolutamente nada, un poco parecido a lo de ahora, pero sí que es verdad que creo que ahora hay un poco más de sesgo y que los discursos que me encuentro en mujeres están un poco más elaborados, que no nos vamos todo el rato a lo mismo y que son más complejos. Entonces, creo que por ahí vamos ganando. En otros temas no. En otros temas es más sencillo hacer, fomentar la desinvolvación y bueno, por ahí seguimos perdiendo. En mi opinión, el escepticismo ha avanzado, no ha avanzado, ha avanzado, no ha avanzado. Porque es que hay gente que dice, no, yo soy escéptico, dices, ah, muy bien, muy bien, y dime, ¿qué crees? Pues que las vacunas no funcionan para nada. Ah, es de esos escépticos. Creo que se necesita más pensamiento crítico que escepticismo, también, por otro lado. Porque hay muchos mentirosos patológicos. Espera, yo me voy a poner aquí porque quiero comer a todo el mundo. Porque es que las vacunas de ARN son una mierda. Y os voy a poner una fuente de información. ¿No sabéis lo que es esto? Esto ha pasado en las Cortes de Murcia. Uno de los señores que defendía el cambio, que iba en contra del cambio climático, pues quería, dijo que iba a hablar una fuente autorizada. Y la fuente de autorizada era un audio de Ortega Smith. Y lo he pasado, Emilio, por APTP. No sé si lo has visto. No lo has visto. Está ahí en el repaso. Pues en ese vídeo, nosotros desde que empezó la pandemia, desde antes del confinamiento, empezamos a buscar, a encontrar todos los bulos del mundo y los hemos recogido. Y bueno, eso ya, el teléfono yo creo que está infectado para siempre. Pero nos hemos asustado muchísimo, pero también nos hemos reído un montón. Y yo creo que hay que cortar las fuentes y desautorizarlas, las que son falsas y pensamiento crítico desde las escuelas. Pero es que los padres también, tela. Ah, pues no, ni idea, pero hay que ser optimista, ¿no? Me gusta ese punto de vista. A ver, yo venía aquí intentando, pensando que iba, que vais a decir todos que la cosa iba muy bien o que íbamos a mejor y que yo iba a tener que ser el abogado del diablo diciendo que va mal. Como estáis vosotros en un plan bastante pesimista, pues voy a darle yo la vuelta, ¿no? Ayer les puse también el tema por casa y yo particularmente venía con una percepción bastante similar a la vuestra, ¿no? De ese pasito para adelante y dos para atrás. Sobre todo por el tema de lo que hemos comentado un poco antes en el podcast, que existan verificadores, medios verificadores. Para mí es una derrota del periodismo, que en sí tendría que ser ya una profesión de medios verificadores. O sea, es como si dijeran, no, es que están los médicos y los médicos que hacen bien las cosas. Es como, no sería mejor arreglar lo que está fallando. Exacto, es encima, es que, como comentaba también antes, ya la desinformación va un paso más por delante e incluso lo primero que hacen es desmantelarte al verificador, diciéndote, pues, que, o sea, metiéndole mierda a la gente para pensar que ese medio verificador no es fiable o que la ciencia no es fiable o que la fuente crítica no es fiable. O sea, llegan siempre antes y de forma más eficaz. Y, por otro lado, encima, además, algunos medios efectivamente meten la pata hasta el fondo y se desmantelan ellos mismos. Sin embargo, los medios que desinforman, pues, ahí están, no Beatriz Talegón todos los días sacando bulos y aspuertas y ahí no hay ningún problema. A lo mejor sería más interesante atacar al punto de partida de esa desinformación desde... La propia Constitución protege el derecho a la información veraz del ciudadano porque es consciente de que un ciudadano libre es un ciudadano bien informado y un ciudadano bien informado pues tiene que tener unos medios de verificación, claro, pero tiene que tenerlos... Y se entiende que la prensa es uno de ellos. Si tenemos una prensa a la que hay que estar constantemente verificando, pues algo está fallando. Aún así, con todo, cuando les puse el tema en casa decía... Yo venía con esta lagrimita de qué mal está todo, pobrecito yo, pero mi pareja me dijo a ver, hace 500 años la situación era bastante peor, ¿no? Esto a lo mejor es un poco como la bolsa que si lo miras en corto plazo ves que está retrocediendo el asunto, que va un poco mal, pero si haces zoom para afuera pues está subiendo y está subiendo más que nunca en la historia. Sin irnos muy lejos, pues hace poco, geológicamente hace 200 años, pues la gente creería que la Tierra era es plana. No cuatro frikis matados por ahí, sino casi todo el mundo. Habría gente que se creería que estaban apareciéndosele ángeles o vírgenes o lo que fuera, que con cualquier mercurio, plomo, lo que sea, te curabas de todas las enfermedades. Es decir, un poco lo que vemos ahora como anecdótico, entonces era la norma. Es decir, algo hemos avanzado, ¿no? Que sí que es cierto que estamos en una época de disrupción masiva de la tecnología, de redes sociales, que hace que esta gente que debería ser la anécdota o lo raro, se convierten a veces en lo que más destaca, en lo que más ruido hace, en lo que más parece que sea un batallón de gente. Pero al fin y al cabo, suele ser una minoría. A lo mejor hay temas como el horóscopo que seguimos arrastrando, que todavía tiene mucha credulidad detrás, en parte porque los periódicos siguen manteniendo una sección que no tiene ya ningún sentido a fecha de hoy, pero son los menos, ¿no? Así que quiero dejar ese puntito de que yo creo que sí que va avanzando el escepticismo. Yo, en realidad, no creo que vaya avanzando el escepticismo, pero aquí voy a defender que sí que va avanzando el escepticismo, por fastidiar. Yo voy a hacer un recordatorio. Un compañero de la asociación, Fernando Cuarté, hace unos 10-15 años le multaron por decir que una pitonisa era una estafa y le multaron. Me refiero a algo que es evidente, que una persona que te está diciendo que se está comunicando con los muertos y que te ve el futuro, decir algo tan evidente como está timando a la gente, le multaron a él. No multaron a la otra persona por estar timando. Entonces, hay que verlo con esa perspectiva. También, una de las cosas que nos ha pasado en la pandemia ha sido también un pequeño efecto rebote. Hemos tenido al principio de la pandemia con las vacunas muchísimos bulos de las vacunas, bla, 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 y la gente les tenía cierta consideración de no, no, espérate, que esto puede ser verdad, puede ser verdad, puede ser. Claro, ya cuando la misma persona que te está diciendo el bulo de la vacuna te está enseñando nieve y te la está quemando y te dice que es plástico, dices, hostia, está habiendo un efecto rebote que mucha gente, que al principio decía que no, que ya no se vacunaban, que no se feaban mucho, luego, hostia, que mejor, ¿eh? Pero sí que es cierto que mucha gente se ha callado, se ha callado y dice, no, no, yo es que he confiado en la vacuna casi desde el principio, yo ya estaba ahí en las estas. ¿Por qué? Porque mucha gente ha visto lo ridículo en ocasiones que han sido muchos de estos mensajes conspiranoicos. Entonces yo sí creo que ha avanzado porque había un pequeño, en ocasiones había un pequeño efecto rebote. Luego, si lo vemos a nivel internacional, que hay gobiernos y hay entidades que fomentan la desinformación para guerras, poder, bla, bla, bla. Bueno, pues como toda la vida me refiero a que lo de Trump es un poco más exagerado lo que pasó y evidentemente la desinformación que ha habido hacia los rusos por parte del gobierno ruso para generar odio desde hace muchos años para poder ir anexionando territorios, pues estaba ahí y estaba basada en bulos. Pero hay que ver un poco también, primero hay que ver un poco la perspectiva también desde España, ¿vale? Porque más, joder, es lo que nosotros controlamos. Y lo que comentaba Inma es que antes había en muchas universidades máster de homeopatía, muchísimas. Y no podías discutir a nadie, es que la, joder, lo que es crítica Rubén ¿Cuánto va? La osteopatía, bueno, 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 tú decías a un fisioterapeuta que la osteopatía es un timo, porque yo lo, es decir, a darnos las cuentas, yo sí que me encontré con fisioterapeuta que hablando un poco de este tema, sí que este toque, no diciéndolo muy a la ligeria porque me estaban tocando la espalda, digo, igual no es el mejor momento para enfadar a un fisioterapeuta que te está tocando la espalda. Pero luego hablando ya, cuando ya me estaba vistiendo, digo, aquí ya, si pasa algo igual me da una hostia, pero ya la espalda ya no me la toca. Y él mismo me decía que no, que nada de eso tenía sentido. Es decir, que poco a poco algunos mensajes sí que han ido calando en la sociedad. Por eso pienso realmente que hemos avanzado. Legislativamente en muchas ocasiones y socialmente con unos trompicones, pero, joder, ahí vamos. Sí, vamos a hacer una segunda ronda. Yo, en relación a lo que comenta Víctor, sí que estoy de acuerdo que en ciencias naturales se ha avanzado y la población middlebrough, por así decir, medianamente culta, sí que creo que se cree menos bulos que en los 80 o los 90, lo que yo recuerdo de cuando era adolescente. Lo que creo, como decía antes, que hay un problema en el tema de la guerra cultural. Sí que creo que en temas de ciencias sociales y en temas más delicados, como el que se ha sacado del feminismo, sí que hay una guerra cultural muy fuerte y se están formando campos y se están formando áreas de verdad, no ya también con bulos o sin bulos, pero que cosas que no se dicen. En unos campos se hablan de unas cosas y en otros se hablan de otras. Y a veces es necesario ir al otro campo para ver de qué se está hablando allí, que en tu campo ni se menciona. Yo creo que es difícil comparar con hace 500 años, yo creo que no deberíamos llegar a eso porque la situación es fácil. Comparar con 5 o 10 años, como acabas de hacer, debería ser más asequible. Estaba pensando lo que has comentado de los bulos, no sé, yo creo que en los 80 estaba el bulo de la mantequilla o lo que sea de Ricky Martin y poco más. Ahora tenemos bulos semanales, gravísimos, con miles y miles de gente, de personas difundiéndolos. Yo creo que en ese sentido estamos mucho peor. Hay avances legislativos, pero son anecdóticos. Se sigue vendiendo homeopatía a Mansalva, sigue habiendo videntes a punta pala haciendo negocio, entonces no sé, yo creo que hay que celebrar las pequeñas victorias, pero sí, hay mucho que hacer. No sé, yo es que en mi caso particular, pues por las circunstancias de los estudios, pues mi círculo, digamos, es bastante elitista en cuanto a estudios, porque básicamente mis círculos son los del doctorado. Entonces, mi ambiente no está sometido a esa desinformación, o sea, como que no tenemos ni que discutirlo, no tenemos ni que hablarlo porque vemos lo de las vacunas. Yo soy doctora en química, analítica, entonces no es algo que se discuta, pero sí que es verdad que yo me he hecho divulgación en su momento, pero siempre para gente que ya tiene un cierto nivel cultural. Entonces, claro, es mucho más sencillo dirigirte a alguien que tiene una mínima base y un mínimo escepticismo, sea de la rama que sea. En mi situación, por ejemplo, yo me encuentro con que no sé cómo lidiar con esta situación cuando una persona se pone a hablar de vacunas y ha estado leyendo y no sé cómo enfocarlo, no sé cómo enfocar esa situación para decirle, vamos a ver, vamos a leer esto, porque a nivel de grupo, sinceramente, me parece que es imposible porque la masa tiende a la estupidez muchas veces, o sea, pero a nivel individual, yo creo que con los individuos se puede razonar, pero yo no tengo, no sé qué herramientas, también en parte me uní por eso a la asociación, porque no tengo herramientas para gestionar esa situación de encabezonamiento de una persona respecto a algo, porque dice, no, es que tú me estás engañando, tú me quieres llevar a tu terreno, pero eso no es verdad, y como tú eres científica, tú me puedes estar engañando y yo no soy consciente, o sea, y sin embargo, yo he visto por aquí otras personas que son como yo, que me están dando información, de unas personas que están al mismo nivel que yo, porque tengo que hacerte caso a ti si no entiendo la información que tú me estás dando y no tengo que hacer caso a la gente que me está dando una información que sí comprendo. Entonces, bueno, es una reflexión que no sé si venía a cuento, pero ya está. Sí, es muy buena, un truco, psicología, aquí tenemos la psicología, la psicología que falta mucho dentro de nuestro grupo para poder convencer a gente. Te recomiendo mucho el último libro de Ramón Noveas, ¿por qué compramos la burra? Porque él sí que te da algunos pequeños trucos, o mejor dicho, cuando alguien te quiere convencer de algo, qué herramientas habitualmente usan para que te sientas un poco más cercano. Entre ellas, por ejemplo, es buscar un marco en común. Cuando tú consigues encontrar a alguien, un pequeño marco en común, ahí ya puedes ir tendiendo ciertos puentes para que hagan ciertas cosas. A mí me ha pasado, es decir, con el pensamiento crítico, por ejemplo, por temas de curro, yo ya sudo, ya sé, no, es que en el trabajo no se puede hablar de política. Bueno, si estoy con los del trabajo y tomando cerveza, no estoy en el trabajo, es decir, y yo soy más rojo que un tomate y los de mi trabajo no. Había uno de Vox, para que os hagáis una idea, antiguo militar, un señor que yo me he llevado muy bien, pero... Y todos me estaban contando ciertas informaciones que muchas de ellas yo estaba... A mí no me consta. No me consta porque no son ciertas. Vamos a empezar ahí, pero tampoco iba yo ahí, espérate, te voy a sacar un artículo de maldita. Pero sí que es cierto, con esta persona de Vox conseguí tender algunos puntos de encuentro para metérsela un poco doblada. Porque cuando consigues algún punto en el que esa persona se siente más cercana a ti, hay algún argumento que a priori no estaba aceptando de ninguna de las formas y luego digo, un poquito sí, no mucho, pero un poquito. Y en ocasiones lo que nos hace falta es un poquito. Cuando una persona, por ejemplo, te habla de vacunas, un antivacunas, te habla de todo este tema, te empieza a sacar términos que ni él siquiera conoce, te empieza a inundar de información, de la spike, el no sé qué, la... Cosas. En ocasiones que ni siquiera existen. Cuando tú buscas información ni siquiera la encuentras en medios correctos, porque como es falsa, hay como cojones, dices una proteína que te acaba de soltar, que se la acaba de inventar o que se la han inventado otros, a ver a qué tiene que ver. Pero si consigues marcar algún punto en común con esa persona, por lo menos baja la guardia. Y una vez que baja la guardia, entonces ahí no te enfrentas totalmente a su idea, pero sí que le puedes hacer dudar de algunas de sus cosas. Entonces, por lo menos que su idea de base ya no sea tan fuerte. Entonces, vale, no te quieres poner la vacuna, vale, pero no promociones el tema de las antivacunas. Y ya está. Siguiente. Yo creo que retomando una de esas últimas ideas que ha comentado Víctor, es muy importante considerar que es que parece que estamos como en guardia, continuamente. Estamos... Es agotador, como en una terrible competición. Tú vienes de aquí, tú vienes de allá, tú pensarás así, tú pensarás asá. Y en realidad los humanos conocemos bien poco lo que piensan los demás. Incluso tengamos formación, no la tengamos, la tengamos intermedia, la tengamos básica, la tengamos más especializada. Pensemos que hoy en día vivimos en una sociedad, por ejemplo, en nuestro contexto en España, por no extendernos mucho más, que lo complica más, casi se puede decir que no que aceptamos, porque habrá gente que aceptará, otro que no aceptaremos, habrá de todo. Pero, digamos que convivimos con la idea de que cuando ponemos las noticias cada día, pues a menudo recibimos mensajes que no son ciertos, sobre muchas de las cosas de las que se nos hablan cada día, dependiendo de qué emisora, de qué canal, si es a través de la red, en qué página entremos, y lo asumimos. Asumimos que eso está sucediendo, pues por lo que estamos diciendo, porque hay muchos bulos, porque los medios de comunicación tienen que vivir. Antes, cuando se hablaba de la verificación, pues que eso parece que es que... ¿Por qué llegamos a ello? Si parece que desvirtúa el periodismo. Bueno, pues porque hay también unos intereses, hay unas necesidades para la supervivencia, y hemos asimilado a veces que, bueno, pues que para vivir casi podemos construir realidades, si esas realidades venden, ya está, nos da para comer. Entonces, el escepticismo y el pensamiento crítico y la ciencia y el análisis mínimamente riguroso sobre las cosas, que yo creo que con un mínimo de formación lo puede realizar la mayoría, vamos, casi cada uno de nosotros como seres humanos, intentando desbancar creencias autolimitativas que tenemos de yo no voy a poder entender eso, yo no voy a poder conocer eso. Y efectivamente, no vamos a poder conocer un montón de cosas porque no podemos llegar a todo. Pero sí podemos tener un mínimo de confianza racional en cada uno de nosotros para, con un mínimo de esfuerzo y de voluntad, que a veces no tenemos tiempo para ello ni ánimo en el entendimiento, pero sí para poder indagar algo y al menos decir, pues, con la vacuna, antes de ver si me la pongo o si no me la pongo, voy a analizar yo un poco y no me voy a dejar llevar por lo que dice X, Y o Z. Entonces, no sé, lo que es grave es que asumamos vivir en un mundo en el que se miente tanto y se crean realidades alternativas y, bueno, pues no habrá gente que le importa, pero hay otro que dice, es lo normal, es lo que nos ha tocado. No debemos de asumir esto como normal, pienso. Bueno, yo creo que me voy a repetir un poco con lo que ha dicho Víctor y sí que quiero compartir una reflexión que hizo Quique Peinado. Era acerca de política, pero creo que se puede extrapolar mucho al escepticismo y es que una de las grandes victorias de la política en los últimos años es que nos han hecho creer que realmente no se puede discutir de política y creo que pasa igual con el escepticismo. Tendemos a hacer bandos y pasa muchísimo en Twitter. Estamos en el bando del escepticismo, el que estamos a lo mejor nosotros, o estamos en el bando de la conspiración de vamos un paso por delante y sabemos realmente lo que hay más allá de lo que nos cuentan y creo que, lo digo respecto a lo que has dicho Silvia, creo que por eso nos cuesta tanto ver que podemos encontrar puntos de encuentro. Sí que, es decir, a veces lo que creo que lo he comentado antes es que es elegir batallas también. No tenemos que irnos a todo o a nada, sino con un poquito que consigamos, con que emitemos a esa persona la reflexión, a la próxima vez que tenga esa conversación muchas veces nos acostumbramos a las cosas y aprendemos cosas porque nos acostumbramos a ellas. Pasa lo mejor con la homosexualidad. Lo vemos un año tras otro y el primer año tendemos a insultar, el segundo año igual, pero después de ver los siete años seguidos una cabalgata luego mejor decimos, oye, pues mira, estoy harto de ellos, pero ya no tendemos al insulto. Entonces, muchas veces funcionamos simplemente por costumbrismo. Y a lo mejor esto es lo que tenemos que buscar un poco, encontrar ese punto de encuentro para simplemente hacer reflexionar a alguien o a lo mejor cambiar un mínimo y a partir de ahí que se pueda hacer camino. Aunque cueste, de nuevo, hablamos de que hay mucho esfuerzo por la parte de fomentar el escepticismo respecto a la parte de fomentar los bulos, pero si se quiere hacer algo de manera activa yo creo que ese es el punto de partida. Creo que poco tengo que añadir, pero lo que decía Víctor de encontrar un punto de conexión, hay una frase muy buena que es, no hace falta que vacunes a todos tus hijos, son los que quieres. Todos tenemos hijos o queremos, o bueno, todos los que los tenemos. Quiero decir que todos somos humanos y todos queremos a alguien, a nuestra madre, a nuestra abuela, a nuestros hijos, a nuestros primos. Y si quieres a la gente que tienes alrededor, cuídala, vacúnate, haz que se vacunen. Así, simplemente, sin ser arrogantes, con humildad, un poco más de humildad. Es que no lo sé, y soy psicóloga, y no lo sé. ¿Tú vas a hablar? Pues venga, tú primero. Ah, no, me vas a hablar tú, perdón. Se ha presumido que la hablar, vale, pero sí que vas a pasar el micrófono. No sé cómo se llama ella. Silvia. Hay una cosa con la que no estoy de acuerdo, que no siempre un alto nivel cultural implica tener un pensamiento crítico. Tengo una amiga, doctora... En tu caso, sí, no, sí, no, pero yo te hablo de mis amigos, de mis amigas. Tengo un amigo ingeniero de caminos que a su madre le hacía reiki. Tengo una amiga homeópata que me ha visto despoticar en redes sobre la homeopatía. Yo nunca le he dicho a ella tal, de hecho estuvo mi madre en una residencia y yo le dije que le diera lo que le dé la gana, ¿sabes? Que yo no me metía porque mi madre confiaba en ella. Tampoco, como sabía que no hacía nada, pues tampoco me preocupé. Bueno, pues, perdone, perdón. Entonces, esta, pues, ella me ha preguntado alguna vez, pero las que, mis otras amigas que son tratadas por ella como acupuntoras, pues, acupuntoras no, como homeópatas, pues también alguna vez me echan en cara o me preguntan y tal, pero es que no se puede discutir, a ver, yo hago la conclusión de que no se puede discutir con gente que es creyente, que no sabe interpretar la literatura científica, porque yo les digo, mira, es que es una muestra que no representa nada y que encima no hay un ensayo control, no hay un placebo, no hay nada, no pueden demostrar nada, pero es que es imposible. Y aparte es que es una creencia muy fuerte, entonces yo prefiero no discutir con ellas. Además, esta y la arquitecta han parido en casa y como colgáis esto y me lo oigan, me muero. Y yo las quiero muchísimo, pero en esos temas prefiero no meterme. Y luego yo soy fisioterapeuta y la osteopatía, pues, está la osteopatía pasando por un mal momento, porque hay un plan nacional de osteopatía y tenemos una avanzadilla en Francia y en Francia hay tres partes, estructural, craneal y visceral. Bueno, pues la visceral y la craneal en Francia han dicho que son técnicas ilusorias, entonces yo no me voy a hacer ninguna ilusión, o sea, no me hago ilusiones porque sé que van a salir. La que es estructural, pues, son palancas con las mismas que se hacen en terapia manual, solo que las bases fisiológicas y científicas son totalmente distintas, porque aquí sale un principio de autocuración y todo eso. Y luego, de lo último que me he enterado es que la ley, pues, parece ser que va a empezar a proteger a los consumidores, en ese sentido, porque para hacer osteopatía en España, la osteopatía está sin regular. Entonces, para hacer osteopatía en España tienes que tener un establecimiento sanitario donde estés dado de alta como unidad 101, siguiendo la ley de terapias no convencionales y además tienes que tener un médico que se haga responsable de ese tratamiento que tú dices. Hace unas semanas atrás nos hemos enterado de que hay un profesor que va dando clases de estrangulamiento de anginas, para curar las anginas, pero haciendo una manipulación en las dorsales. Y, bueno, es que hay muchas, hay muchas. El futuro de Cano de Madrid, si no lo evitamos, del Colegio de Fisios, este cura las otitis medias haciendo un bombeo de la trompa de falopio, que no sé si sabéis dónde está la trompa de falopio, pero es bastante inaccesible y no creo que moviendo suturas lo pueda llegar a hacer. Perdón, la de Ustokio, la de falopio. Me he ido a... ¿En qué estaba pensando, cariño? También es inaccesible, sí, sí. Es que se me va. Entonces, no sé, que yo... Lo que pasa es que nos han mentido a los fisioterapeutas, nos han marginado a los que no hacíamos osteopatía como de posgrado, porque aquí el lema es sigue al billete. Entonces, se ha ganado una barbaridad de dinero haciendo formaciones de osteopatía, que encima no valen nada porque no están... O sea, valen un montón, pero que no sirven para nada porque no tienen efectos... Entonces, bueno, estamos en un buen momento porque nos hemos empezado a plantear cosas, pero nos han tenido engañados durante mucho tiempo. Venga. Hola. Bueno, yo quería... A ver, sobre el escepticismo. Que yo creo que lo que... Un reto que tiene por delante el escepticismo es ser simpático o amable. Porque yo creo que el escepticismo es enfadado. Pero porque, bueno, es natural. O sea, nos enfrentamos a ciertas ideas que nos sacan de quicio, nos ponemos nerviosos y al final respondemos con cierta agresividad. Sí, 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 sí. Pero, bueno, que el que tenemos enfrente lo que tenemos que tener claro es que no le gusta sentirse imbécil. Entonces, bueno, si hablas a gente que es... Perdón. A gente que es promotora, pues, bueno, pues se le puede dar un poco más de caña porque probablemente engañen sabiendo que engañan. Pero gente que es seguidora, a esos hay que hablarles yo creo que de otra manera. Sí, y porque a veces yo cuando me pongo a dar... a combatir ciertas ideas, pues acabo quedando de radical y de antipática. Y la otra persona se me enfada y me dice mira, pues tú crees lo que quieras y yo sigo creyendo lo que me da la gana. No sé, con mi gente a veces. Y desde fuera, incluso el escepticismo, se puede ver un poco sectario. Que a mí me deja loca eso. Sectario y de mente cerrada. Que me lo han llegado a decir. Pero bueno, si se ve, deberíamos reflexionar un poco sobre eso. También va un poco en la línea con lo del elitismo, ¿no? Que hay en el ámbito de la ciencia. Que parece que no se puede hablar a gente que no es científica, no sabemos cómo hacer que lo entiendan. Pues, no sé. Lo dicho, o sea, que la otra persona tampoco quiere que le den lecciones magistrales y le hagan sentir imbécil. Sobre la polarización de... Yo solo creo que lo vemos en Twitter, sobre todo, los bandos. Pero la gran masa de gente ni es escéptica ni es crédula. La gran masa de gente, por ejemplo, con las vacunas. Igual no son ni antivacunas ni provacunas combatientes. Pues la mayoría de la gente se ha vacunado. Y la mayoría de la gente cree en las vacunas. Bueno, pues en general yo creo que a nivel mundial sí que se puede considerar... O sea, los antivacunas yo creo que han dado mucha guerra, han sonado mucho, pero la mayoría de la gente se ha vacunado. ¿Eh? Ya. Vale. Si no te importa... Porque es un dato, es importante. Si no te importa decirlo en el micrófono. Sí, es que para el audio es... Porque vamos acabando y así podemos... La masa de vacunación en Estados Unidos no llega ni al 60% y por eso la incidencia o la mortalidad entre jóvenes está siendo de las primeras causas. O sea, después de accidentes de tráfico, antes que el cáncer, el COVID, o sea, la pandemia que están teniendo allí no es la que estamos teniendo aquí. En gente joven, me refiero. ¿Hay tres puntos donde hay polio ahora mismo? Sí, bueno, la polio ya es... En Inglaterra, en Nueva York y en Israel hay tres puntos que estamos ahí vigilando que se han encontrado en aguas residuales polio. En Nueva York no sé muy bien, creo que era una vacuna por una vacuna inactivada, no me acuerdo muy bien de cómo era. O sea, había escuchado algo del barrio judío de Nueva York, algo así, como son muy... Son siete condados o algo así. Y sí que tenía relación... Es que no me acuerdo de todo porque leemos muchas cosas. Perdón, pero sí que estaba relacionado con lo de Israel. O sea, puede ser por eso. Y en Inglaterra creo que iban a revacunar a niños por ese tema. Bueno, tampoco quería decir mucho más, pero vamos que... Y el escepticismo, que lo vemos mucho en ciencia, pero como ha dicho él, o sea, es que estamos en la era de las fake news, es que el escepticismo y el pensamiento crítico tienen muchísimos campos donde combatir. Y, vamos, yo creo que la clave, sin duda, es en las escuelas, que es donde debería llegar. Y ya desde pequeño sembramos la semilla, luego igual les dan clase de religión, pero bueno, si antes le hemos dado... No sé, el taller de pensamiento crítico, escepticismo, pues yo creo que se irá. De hecho, yo sí que creo que se está avanzando. Que hay muchos baches y muchas cosas que combatir y puede... Eso, que al final es muy cansado y agotador, pero en líneas generales si amplias la mira, yo creo que obviamente sí... Yo me voy con ella. Se ha vacunado en España una cantidad de gente que si fuéramos tan antivacunas no se hubiera vacunado. Que es que con lo que decías de... Perdona, ¿tu nombre es? Emma. Con lo que decías de las escuelas, yo recuerdo en el instituto, en la clase de filosofía, que yo le saqué mucho provecho realmente, el profesor le preguntó a una alumna si ella creía en la ciencia y ella dijo que sí. El profesor le dijo, es que en la ciencia no se cree, la ciencia es. Yo creo que eso es un problema que tenemos, que es lo que yo creo. No, es que lo estás entendiendo mal, es que creo que hay que entender que la ciencia no es una cuestión de fe, son hechos. Hay unos estudios, hay unas publicaciones, hay unas probabilidades, unos estudios, pero no es cuestión de fe. Yo creo que hay un problema a nivel poblacional sobre esa cuestión, que no es cuestión de fe. La batalla entre mí y yo, a ver quién habla antes. Si quieres, tengo muy mala memoria y se me ha olvidado ya cosillas, pero hay bastantes temas interesantes de lo que habéis comentado. Cuando has comentado lo de que a tu nivel de doctorados y tal no hay muchas creencias, me ha recordado mucho a Elena Campos contándome que en el CSIC, en el Centro de Microbiología, Severo Ochoa, hay doctorandas que creen en la homeopatía, que es como decir, bueno, es que en todas partes, al final es una cuestión de algo más que de la información que tengas o de los datos que tengas, sino de cómo procesas ciertas cosas. Y yo lo que iba a decir justamente, y estáis entroncando con ese tema, es que un problema del escepticismo actual, a pesar de que vamos hacia adelante, o yo creo que vamos hacia adelante, es que siempre somos reactivos, siempre estamos, yo qué sé, ahora las redes sociales están implementando reportes por fake news. ¿Por qué? Porque se han inundado fake news. ¿Funcionan? No, todavía hay un tsunami de fake news de los cuales a lo mejor reportan, pues no llegará ni al 1%, seguramente por la propia ley de Brandolini. Pero aún así eso está ahí, ¿no? Vemos que hay, yo qué sé, en periodismo, si no recuerdo mal, el colegio de periodistas no puede sancionar a un periodista por haber publicado algo manifiestamente falso, a sabiendas, por ejemplo, en el diario 16 no tendrían que quitarle el título a, vamos a, tendrían que quemar el diario 16 si esto funcionara. Sí, sí, de hecho, donde está Bea Talegón está escribiendo. No es periodista, efectivamente. Bueno, aún así, lo que quería comentar es que en colegios de médicos o en colegios sanitarios en general, por centrar un poco el tema de cómo ha avanzado la cosa en sedoterapias hace 8 años, hace 10 años, de entonces a ahora, hemos avanzado muchísimo y aún así está todo por hacer, pero al menos hay ya una conciencia social de que esto es un problema, gracias a eso se puso en marcha el plan Comprueba, pero con todo, y ese es el pasito para atrás, pues por ejemplo, hace poco salió la revisión de la acupuntura del plan Comprueba y cuando nos llegó a PTP y a otras asociaciones, a ARP también, hicimos reclamaciones de que había gente entre los que estaban haciendo el ensayo este, el repaso de ensayo, que tenía conflictos de intereses manifiestos, que estaba dando clase en sitios donde se ha dado acupuntura para el dolor y que eso pintaba turbio y además que no entra en el fondo del tema de cuando hacen ese estudio, es decir, la base de la medicina tradicional china basada en quiso o lo que sea no tiene evidencia científica y basándose, o sea, ya partiendo de esto, el resto que digamos ya hay que entroncarlo, ya hay que contextualizarlo en que esto no tiene sentido, que no va de energías, con el reiki paso igual o con la reflexología, hay cosas que se intentan hacer para bien y al final se quedan en algo deslavazado, algo que no está sirviendo para nada a efectos prácticos, a lo mejor dentro de poco pues sirve para algo, pero ahora mismo los mismos charlatanes que estaban timando hace 10 años están timando hoy en día, PAMI está ahí cada vez subiendo más la apuesta de las barbaridades que dice sin que nadie le tosa, ¿no? Entonces, el tema de la educación en las escuelas para dejar de ser reactivos y empezar a ser proactivos me parece fundamental, yo también estaba justamente, iba a decir, el tema de filosofía, no solo enseñar el tema de sesgos cognitivos, falacias argumentales, el tema también incluso, aunque tú, o sea, no se cree en la ciencia y se puede explicar muy bien la ciencia pero también se debe explicar los problemas de la ciencia que existen y que te puede llevar a confiar en la ciencia ciegamente cuando en realidad está basada, también tiene problemas por todas partes actualmente con el sistema de peer review, con los sesgos de publicación, con los revisores por pares, no haciendo nada de la revisión por pares o centrándose solo si los acentos están bien puestos, la falta de replicabilidad de muchas cosas, es decir, hay problemas sistemáticos que yo creo que poco a poco se van avanzando, se van creando asuntos como lo del preprint para que deje de haberse sesgo de publicación o deje de haber ciertos problemas, eso genera otros problemas, estamos siempre en esa constante ruleta de a ver quién llega antes a acaparar esa información porque al final yo creo que uno de los problemas principales es quién llega primero a ponerte la semillita en la cabeza, entonces si se llega desde las escuelas o siempre va a hacer faltas, esto nunca va a llegar a toda la gente y siempre va a hacer falta ser un poco más aún así proactivo luego porque yo no sé por qué se está permitiendo, bueno, sí que sé por qué se está permitiendo a tantos charlatanes estar haciendo consultas y tal como les da la gana y es por pura incompetencia y dejadez de sus responsabilidades a nivel de autoridades sanitarias, pero si se planta esa semilla, como decíais, si alguien desde la escuela entiende que si alguien le dice no, es que esto lo sabe todo el mundo y dice, reconoce ahí, eh, cuidado, luz roja, esto no es un argumento real, lo sabe todo el mundo, no es algo que sustente un argumento, tienes que decirme algo más porque eso es una falacia de ad populum. Pues si esto se va machacando un poco, sí que es cierto que al menos, no sabremos si algo es verdad o es falso, pero al menos se nos encenderá esa luz roja de, oh, cuidado, ¿no? yo en filosofía estudié la lógica, pero lógica formal, no informal como las falacias que es lógica informal, sino por reducción al absurdo, si es que todas las cosas por reducción al absurdo dices, esto no puede ser, sobre todo en política, yo soy la roja, la oveja roja de la familia. Me gusta. Un segundo, para que no se me olvide, luego si queréis podemos también haber sacado Silvia el tema del posmodernismo, no sé cómo veis que haya evolucionado, yo creo que ha bajado bastante, pero luego me comentáis. Estaba pidiendo paso hace un rato, yo. ¿Cuántas veces os han dado a entender la frase de esta es mi opinión y debes respetarla? ¿Vale? Esa es la base de que no se puede discutir de política, porque claro, cada uno tiene su opinión política, entonces malentendemos el respeto, el respeto nunca es a la opinión, el respeto es a la persona, es decir, tú porque tengas una opinión política o una opinión de algo, no te puedo agredir físicamente, pero sí que puedo criticar argumentalmente tu opinión, porque en ocasiones puede estar basada en hechos que no son, o la cagada puede ser mía y me invento yo cosas, bueno, eso es donde tenemos que discutir, ¿por qué? Porque tanto en política como en pseudociencia el gran ganador de esa frase, de esta es mi opinión y debe respetarla, en política son los políticos, porque permiten que la política solamente se pueda discutir en una serie de esfeas y el pensamiento crítico sobre las acciones que realizan y las medidas que realizan los políticos cuesta que se muevan horizontalmente en la población, porque como no nos podemos, no nos permitimos discutir de política más allá de con los que son afines, pasa lo mismo con las pseudociencias. El gran ganador de esa frase son los que promocionan las pseudociencias, porque reducen el riesgo de que una persona critique una pseudo terapia que está practicando o está consumiendo su vecino. ¿Para qué te vas a meter en esas? Le quiero proteger esa pseudo terapia, pero como esa persona se puede sentir agredida porque estás criticando algo que en lo que cree es una de no te estoy agrediendo, puedo estar criticando con una base lo que estás haciendo. Entonces, los dos grandes ganadores de esta frase de esta es mi opinión y debes respetarla, para mí son la política y todo lo que tiene que ver con pseudociencia, religión y demás, porque evitan el movimiento, la circulación de ideas y ideas críticas de forma horizontal. Entonces, nos vamos enfocando, entonces, muchas veces tenemos, los esérticos tenemos esa imagen de peleones, pero es que estamos haciendo eso, estamos discutiendo a nivel horizontal, pero es que se ve mal discutir a nivel horizontal, se ve fatal, es que me estás quitando la razón sobre algo, es que se ve fatal, es que cuánto, a mí me ha pasado mil veces que es una de que te estoy criticando una cosa normal, que no me estoy metiendo contigo, y la gente, las personas se suelen sentir profundamente ofendidas a nivel personal. Tienes toda la razón, yo antes hablaba de política y ahora ya no. Se lo iba a decir. Es que tienes toda la razón. ¿Me habéis oído? Lo repito. Se lo iba a decir ese apunte, es que es verdad. Ah, perdón. Que sí, que tienes razón, que es verdad, que yo antes hablaba de política y ahora no. y es por eso, porque no se habla, porque todas las, o sea, es tu opinión, mi opinión y no podemos entretejerla, vamos. En los colegios profesionales sanitarios hay una gran inquisición y en el mío, por ejemplo, si tú criticas la osteopatía, te pueden abrir un expediente. Yo no sé si acordáis de hace unos años unos chicos que divulgaban sobre osteopatía, se llamaban los yufisio, pues ya no existen, bueno, sí que existen, pero son doctores ahora en fisioterapia, pero los vídeos desaparecieron, les hicieron ir al colegio y vamos, les protegieron un poco porque se podían cargar su carrera profesional y acababan de salir de la facultad. A gente que conocéis de aquí que además ha sido escéptico en el Paz como Rubén Tobar, le ha intentado también abrir algún expediente que otro y más con el libro que se llama La osteopatía vallatimo, que en fin, y qué más, somos más básicos de lo que pensamos todos porque si estamos con personas que son afines como que nos vamos mimetizando unos con otros, entonces eso es lo que pasa, si tú te rodeas de gente antivacunas acabarás pensando como ellos si no tienes unos mecanismos grandes de protección sobre eso de pensamiento crítico y luego hay una cosa que no sé si habéis hablado pero los grupos Telegram han sido lo peor que nos podía pasar durante esta pandemia porque cada uno se ha abierto uno pueden echar bueno, en cuanto dices las vacunas curan te echan, te banean, ¿sabes? pero, y bueno, yo estoy suscrita ahora mismo al de Beata Legón y al de una señora que se llama Beatriz Talegón. Beatriz Talegón en general de España pero no hace curso ni nada. Yo te paso el canal y lo ves. Bueno, estoy con una señora que está empeñada en que la pague una indignización porque las vacunas le han destrozado la vida y se va inventando los síntomas, los va poniendo, bueno, es que es tremenda, tremenda, tremenda y muy mala, muy mala, muy mala porque a gente que divulga les ha acosado y ese es otro problema que ha habido, que se ha acosado a la gente que decía la verdad amenazándoles. A un chico que trabaja con Enjuanes le han hecho, bueno, yo salgo en el dossier también que tampoco ha tenido mucho mérito y les cuéntalo y lo de Cristian. Sí, iba primero a comentar dos puntos ya por seguir el tema del mundo al revés está el tema de Suso Fernández que es farmacéutico de aquí de Madrid que le expedientaron por decir, por tener unos papelitos que pone en su farmacia diciendo que la homeopatía es un timo y bueno, que desconfíen de la homeopatía y ni siquiera ha llegado a decir eso. Pues a él le expedientaron o también hace menos de un año expedientaron a un psicólogo por decir que las constelaciones familiares que estaba proponiendo otro psicólogo en redes que eran un fraude. Pues le expedientaron a él por enseñar el fraude. O sea, todavía hay caballos de batalla ahí por ganar. Lo que comentáis de Estados Unidos y entra un poco con el tema de las burbujas, no es baladí que el auge de la religión allí sea tan fuerte o los antivacunas en Israel o en grupos judíos de Estados Unidos, pero no sé si ese movimiento, ese proselitismo político, religioso está más o menos en declive en el mundo en general, aunque en ciertas partes siempre va a haber auge, ¿no? Creo que estamos viendo una dilución del poder de la iglesia, del poder de la religión en detrimento de otras creencias que antes no eran tan poderosas y que ahora están por todos lados, el New Age, el secreto, la ley del espejo, la ley de lo que sea, ¿no? Creo que estamos viendo a lo mejor una migración de esas creencias y a su vez crean ese movimiento, esa politoxicomanía, ¿no? Que unas creencias te acaban llevando a otras que en principio no parecían tener nada que ver. Movimientos de extrema derecha y antivacunas han ido de la mano. El terraplanismo se ha liado con la nueva medicina germánica en redes, o sea, estamos viendo y no es tampoco casualidad que Telegram, que es una de las redes que menos se está haciendo por el tema de los reportes, ahí es casi un poco una casa de tocame en roque, cada uno puede poner lo que le dé la gana y no le van a cerrar, salvo casos muy, muy extraños de que alguien esté amenazando de muerte directamente a alguien, Telegram se pasa por el forro en los reportes, es decir, que hay una relación bastante obvia entre dejadez o creencias ya instauradas y ese caldo de cultivo de desinformación o de radicalismo no sé, maguzo por decirlo, no me gusta la palabra, pero... Sobre lo que has dicho, que es verdad que la religión va perdiendo fuerza y va dejando un hueco para otras ideas relacionadas con la espiritualidad o el misticismo, pero yo creo que también tenemos que tener en cuenta que eso va a ser siempre, porque hay muchísima gente que necesita eso, necesita esa espiritualidad y ese misticismo. Sí, se adopta porque responde a una necesidad humana. Sí, pero que las necesidades que no tienen por qué ser muy profundas, la necesidad de estar en un bar, vas a tomar una copa y de qué broscopo eres. Sí, bueno... Quiero decir que no, no tiene por qué ser más sofisticado, o lo hay, no se puede mover más ahí. Pero bueno, que se llenan con ideas... Hay muchos niveles. Un poco, no sé, que al final el ser humano busca el sentido de su existencia, tiene miedos, tiene incertidumbres y la espiritualidad lo rellena, queramos o no. Yo no, yo soy atea, no. O sea, yo no lo necesito, pero la inmensa mayoría lo necesita. Entonces, pues bueno, también desde el escepticismo también habría que pensar en ese reducto que va a haber siempre, ese hueco que siempre va a haber para la espiritualidad en la gente. Y es que con el tema de la religión, es que creo que en España, aunque siga habiendo una sociedad de origen y cultura católica, creo que no se puede comparar, por ejemplo, con cómo funciona en Estados Unidos. Porque bueno, yo por circunstancias de la vida iba frecuentemente de una temporada y recuerdo una situación que era básicamente como un sketch. O sea, llegamos a tomar algo y estaban un católico y un judío. El católico era el típico italiano que había nacido en Italia cuando tenía 16 años, se mudó a Estados Unidos, hizo su carrera y montó una pizzería que se llamaba Ginos. O sea, era totalmente de manual. Y enfrente tenía a un judío, creo que había nacido en Israel, era ortodoxo, no vestía como tal, pero bueno, cumplía, y estaban teniendo una conversación sobre el alma. Y entonces el judío le explicaba que estamos hablando de gente de un nivel socioeconómico medio alto. Y le explicaba cómo el alma era obviamente algo tangible, que tú de hecho lo veías, porque tú veías a un animal matar al otro, a comerse a otro y primero lo mataba. Tú veías cómo el animal expiraba y hacía como un gesto en el cual tú deducías que lo que estaba saliendo era el alma y luego se lo comía, porque ya había expulsado el alma, porque incluso en el reino animal, o sea, yo estaba escuchando esta conversación y estaba alucinando. El católico le decía que su religión era una mierda y que la molaba era la suya porque él pecaba toda la semana, llegaba el domingo, pedía perdón y el uniós otra vez. Pero es que luego me encontré otra situación en luego allí es preferible decir que eres de la iglesia satánica a decir que eres ateo, es una cosa que ellos no entienden y les crea una desconfianza muy grande. Entonces yo, cuando pasas de historias no lo dices, pero luego me encontré otra situación de estar en una boda, una boda estadounidense en... Ay, no me sale el estado. Indiana, en Indiana, que es un estado bastante conservador y... ¿Eh? Sí, sí. Y bueno, estábamos en una boda pequeña donde era una boda de la universidad, digamos, entonces lo que había básicamente, pues gente de la universidad y familiares de los novios. Y entonces había un tío de la novia y se iba paseando y diciéndome, bueno, ¿tú en qué eres doctora? ¿Doctor en qué tal? Y yo en ese momento le dije, yo no soy doctora todavía, yo estoy acabando el doctorado y tal, pero soy licenciada en biología. Y me dice, ah, bueno, entonces, eres una bióloga creacionista. Y yo me quedé con una cara como, no sé contestar a esto, porque nunca en Europa eso se plantea como una pregunta, pero es que allí sí es una opción. Entonces, claro, la religiosidad ahí es muy alta, pero tampoco la podemos entender de la misma manera que en España. Yo creo que en España no afecta el ser creyente al escepticismo de la misma forma que afecta, por ejemplo, en Estados Unidos donde hay gente que sigue pensando que la tierra tiene dos mil veintidós años. Yo lo voy muy corto. Al obispo de Alcalá le acaban de jubilar hace tres o cuatro días y este señor era el que propunaba las teorías de conversión para homosexuales. Comentando, o al hilo de lo que tú decías, es que aquí impera el catolicismo y aunque yo tampoco me considero católico, pero es cierto que la iglesia católica ha reconocido que Darwin tenía razón. Efectivamente, hay una serie de posturas de la iglesia católica que sí son más prociencia. En cambio, en Estados Unidos la mayoría de las religiones o versiones del cristianismo que tienen son completamente anticiencias. Son interpretaciones literales de la Biblia y lo que se salga de ahí es malo. Yo creo que va por ahí la diferencia de sentir de la religiosidad allí y aquí. Es más, en Estados Unidos, como he tenido que visitarlo en algunas ocasiones, tú te vas al hotel, abrís los cajoncitos y a la Biblia y en el otro el del Mormont. Ya no sé qué tiene en la Biblia, es que tienen dos que son diferentes totalmente. Vamos a ver, primero, léete el libro de Mormont. Es muy, muy entretenido, de verdad. O sea, esa es la primera cosa. Y ahora la segunda, pero vamos a ver, hay cosas de esas, pero la mayoría, pues eso, católicos o pentecostalistas o gente así, son bastante católicos en el sentido que admiten muchas de estas cosas. Que luego que existan denominaciones evangélicas muy radicales que tienen una influencia política importante, especialmente de algunos estados, también es verdad. Pero quiero decir que los Estados Unidos son muy grandes y la media, sobre todo si mias población, porque la mayor parte de la población vive en Nueva York, vive en California, vive en Nueva Inglaterra y esos sitios en este sentido no son, son peculiares, pero no tan diferentes de Europa en este ámbito. Entonces, pues bueno, otra cosa es que, bueno, pues eso, pues te vas a Tenisí y bueno, pues Tenisí es Tenisí. Quedan diez minutos, vamos a ir haciendo casi en titulares una última ronda después de lo que quiera decir. No, decirte que hace poco he estado en Bilbao y eso de encontrarte el Nuevo Testamento y el Libro del Mormón no, vamos, estaba allí en el hotel. Pues nada, por eso, por ir cerrando ya una última ronda porque a lo mejor de esto también podemos desprender que igual tampoco es inusual que el declive de Estados Unidos como potencia mundial no tenga que ver con que están lastrados por este tipo de creencias cuando el resto pues está acelerándose en un entorno mucho menos atado a tener que tener pensamientos absurdos de este tipo o no poder hablar de según qué, ¿no? No lo sé, esto es algo que ahí lo dejo. El escepticismo avanza, retrocede, últimos planteamientos, últimos, bueno, ya no cerrar, yo creo que todavía queda mucho por hacer pero que se ha avanzado un montón, no sé, como el tema del postmodernismo, hace tiempo que no me encuentro con alguien diciéndome esa es tu opinión, antes hace cinco años todos los días y yo discuto todos los días con muchísimos engendros en Twitter, pero todos los días era esto es lo que tú dices, tienes que respetar tal, ahora me encuentro uno cada mes, o sea, yo creo que ahí alguien se ha relajado bastante y ya se han agotado o también tengo que decir que los antivacunas es uno de los problemas que menos nos tienen que preocupar porque por suerte o por desgracia se autolimita y cada vez hay menos líderes autovacunas por lo que sea y en fin, que hay problemas que me preocupan menos que otros, hay mucho problema que arrastran pero en general y otros que van a estar siempre acompañándonos porque es una lucha contra la irracionalidad humana pero también nos deja pensar que a lo mejor deberíamos incidir en enseñar a los pequeños en nuestro lugar en el cosmos y intentar tener un poco menos de esa angustia vital, no lo sé. Una mala noticia para mi hermana, voy a seguir discutiendo, mi hermana me dice no, según van pasando los años discuten menos, me lo llevo diciendo desde los 18, no, esto no, yo sigo discutiendo con la gente y cada día pienso que tengo en ocasiones más razón que antes porque ahora sí que estoy desfundamentado no con 18 años que iba diciendo gilipolleces para aburrir, sigo opinando que el esteticismo sigue avanzando por lo menos en España parece que dentro de lo que cabe tampoco es tan terrible vamos bien despacito, sí, igual que otros movimientos sociales que van avanzando poco a poco aunque necesitemos que peguen ya el empujón y a tomar por culo todas las puertas, sí, pero creo que vamos bien. ¿cuál escepticismo está avanzando? porque la otra derecha por ejemplo son muy escépticos respecto al cambio climático mi padre que vota a Vox si lo digo en público es escéptico no cree que haya cambio climático son muy escépticos son súper escépticos ¿qué escepticismo? por definición en esta sala cuando hablamos de esteticismo hablamos de escepticismo basado en pensamiento crítico basado en ciencia habitualmente o por lo menos normas sociales o lógicas que cumplen una serie de ¿cómo se llaman las estas lógicas que ibas marcando si A es B los ilogismos? el calentamiento global es otro de los problemas que se van a autoresolver solos al final la gente con el agua al cuello en medio de desiertos acaba diciendo bueno pues igual algo había pues yo alí lo que de lo que decía antes Víctor y lo que decía antes Marisa de informarse luego ¿te llamas por favor? lo que decía Emma de formación en pensamiento crítico en la escuela y lo que decía Víctor de su compañero de Vox yo creo que antes del escepticismo volviendo a lo que decía de la guerra cultural que hay creo que lo fundamental es debatir presentar evidencias dar argumentos depende de la persona que tenga delante unos más elaborados menos otros con más psicología con menos psicología pero que no hay que centrarse tanto en si es escéptico o si es escéptico o no sino en debatir en fomentar el debate no solo el estudio el pensamiento crítico sino que los niños los adultos como estamos aquí debatamos voy a lanzar un alance en favor de Twitter Twitter es uno de los pocos sitios donde se debate mejor o peor pero se debate y nada eso que encantado de haber estado aquí debatiendo pues a modo de cierre dices ¿no? vale pues que efectivamente el objetivo son los jóvenes hay que inculcarles el pensamiento crítico aquí hombre hay muchos que nos consideramos jóvenes por lo menos de espíritu pero estaría bien estaría bien conseguir que entre más gente pues de menos de 25 años no sé no sé las edades que tenéis o sea que espero que nadie se sinta ofendido porque efectivamente ellos son los que van a vivir en el futuro y tienen que saber construirlo y tienen que saber construirlo seguramente 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 tenemos una guerra en Europa o en las puertas de Europa gracias a la desinformación Reino Unido salió de la Unión Europea o sea que el escepticismo no es únicamente ciencia bueno pues cuando hablamos de escepticismo el significado de la palabra pues es diverso hay una interpretación negativa que tiende a considerar que ser escéptico es poco menos que no comprometerse con nada porque poco merece la pena porque no vamos a poder conocer y porque nadie nos va a decir la verdad para qué molestarse pero el escepticismo que nos ha traído hoy aquí y el pensamiento crítico que debemos hacer lo posible por hacer llegar a la sociedad con un lenguaje lo más claro posible es aquel que duda que intenta contrastar y que en principio no se deja dominar por la autoridad de otros y en ese sentido en la línea de lo que hemos dicho han dicho muchos seres humanos aquí pues es importantísimo que desde niños se nos impulse se impulse a la mente la plasticidad de nuestro cerebro para que busquemos respuestas más allá de lo que se nos transmite y luego una cosa muy importante que ha comentado Emma y que a mí me ha preocupado mucho a lo largo del tiempo es que es muy importante que el escepticismo y el pensamiento crítico lo intentemos ejercer con mucha más humildad con mucha más porque creo que se nos relaciona con personas ligadas con el conocimiento en plan académico con algo que no va a ser accesible para la mayoría de los humanos y eso creo que es un error enorme entonces debemos de impulsar mucho una visión pública de la ciencia y de la racionalidad a ver yo como maestra de educación primaria voy a ir en contra de todo el mundo ahora he trabajado muchos años con todas las etapas de educación y creo que podemos empezar a meter un poquito la patita con los adolescentes con los niños nunca es decir antes de los 12 años los profesores tenemos un 30% y los padres tienen un 70% si metemos el mensaje en el aula lo que hacemos es lo contrario y es que los padres se revuelven y vienen a por nosotros lo que tenemos lo que creo que sí que podemos hacer es cuando es decir fomentar este escepticismo entre los adolescentes cuando ya tienen ellos un criterio ya tienen ellos un mínimo pensamiento formado dejarles a ellos reflexionar pero cuando son niños y están en proceso de formación son los padres los que van a regir absolutamente todo lo que ellos creen lo que ellos piensan y actualmente no estamos preparados para eso así que creo que donde hay que fomentar el pensamiento crítico es en los padres y a partir de la adolescencia los niños no porque es que provocas lo contrario de hecho lo estamos viendo ahora que estamos es decir estaba saliendo ahora unas jornadas de educación sexual y es que se está yendo en contra de ello porque es que se dice que lo que se va a hacer en el aula que es que se van bueno se han dicho barbaridades y es exactamente lo mismo es lo mismo así que hay que tener mucho cuidado si sería genial que pudiésemos fomentar el pensamiento crítico yo lo intento cuando me dicen alguna cosa el otro día me mencionaron que hay una tarjeta Pokémon que vale como no sé cuántos millones y yo les digo que no que eso son mentiras se lo explico pero con cositas muy puntuales que sé que no me van a ir en contra por parte de los padres si yo me pongo a hablar de un tema serio como es el de las vacunas me he encontrado con niños antivacunas es decir con padres antivacunas con niños que no se han vacunados y a los padres les han dicho no no es que a ti no te llaman para la vacuna me he encontrado concretamente con ese ejemplo yo a ese niño no le digo nada Eric se llamaba yo no le voy a decir nada a este niño ¿por qué? porque me va a venir la madre me va a decir tú quién eres para meterte en lo que yo le digo a mi niño en casa entonces creo que hay que tener cuidado ahí ¿vale? y nada que encantada de estar aquí otra vez que guay segundo lo que acaba de decir Elena encantada de estar aquí es que perdón de cogerlo todo lo demás bueno como conclusión que sí que hay que fomentar el debate pero lo voy a unir con el hecho de que no todas las opiniones son válidas y que es muy importante cuando se debate acabar con la equidistancia entre las opiniones y en los medios de comunicación tiene mucho que hacer en eso bueno cierro directamente bueno antes de cerrar comentaros que el día 22 de octubre será el próximo EEP y que y que Miguel Avalle pues nos hablará sobre los plásticos una historia de amor y odio en nuestra sociedad os invitamos a todos bueno pues eso 22 de octubre nos volvemos a reciclar con Miguel Avalle sí justamente voy a decir que esta era la de septiembre que ha quedado un poco como de derrape venimos con un año cargadísimo de gente súper buena entroncando con lo de los cuando hablaba de niños me refería más bien a adolescentes realmente estaba pensando en filosofía tenemos vamos a tener a Carles Tamayo que ya sabéis muchos quién es y que es una de las puntas de lanza junto con la gata de Rodinger y otros divulgadores de youtubers de hoy en día que están ayudando muchísima mucha gente a meterse en el coco este tipo de cosas de pensamiento crítico vamos a tener a Beatriz Robles Bea ¿eh? no Bea Robles la nutricionista vamos a tener a Cientia también hacia final de temporada vamos a tener a gente muy potente ¿vale? que creo que va a valer mucho la pena así que os invitamos a acompañarnos así que nada muchas gracias gracias por asistir y nos vemos en la cena hasta luego aplausos Gracias.